El megalodón, el gigante de los océanos, sigue fascinando a científicos y entusiastas por igual. Su tamaño y misterio lo convierten en una leyenda marina. Con dientes del tamaño de una mano humana, el megalodón era un depredador formidable que reinó en los mares hace millones de años. Aunque se extinguieron hace mucho tiempo, su legado perdura en fósiles y en la imaginación de quienes sueñan con su majestuosidad. Imágenes del megalodón nos transportan a un mundo antiguo donde criaturas colosales dominaban los océanos con su imponente presencia. La caza del megalodón es un enigma sin resolver. ¿Cómo cazaba a sus presas? ¿Qué estrategias empleaba para sobrevivir en aguas peligrosas? Explorar los misterios del megalodón nos permite comprender mejor la evolución de las especies marinas y la importancia de la conservación. A pesar de su desaparición, el megalodón sigue siendo un símbolo de la grandeza y la ferocidad que alguna vez dominaron los océanos del mundo. Sumérgete en el fascinante mundo del megalodón y descubre los secretos que este gigante prehistórico aún guarda en lo más profundo del mar. El megalodón, una criatura legendaria que despierta la curiosidad y el asombro de todos aquellos que se aventuran a explorar su historia. En un mundo lleno de misterios y maravillas, el megalodón sigue siendo un recordatorio de la increíble diversidad de la vida en la Tierra.